Me echaron, con toda la razón del mundo. Sí, sí, a mí me echaron porque yo ya no iba a ensayar y pasaba de ir a probar sonido y bueno. Así que ya te digo, yo ya no tengo más ganas de tocar. De hecho, he vendido todo lo que tenía. Me he quedado con un bajo, con mi bajo verde, el de siempre, que se lo quiero regalar a mi hijo. Pero yo ya no voy a tocar más, ya lo tengo claro. Yo sobre todo cuando estuvimos ensayando en Golgues, que la banda estaba muy engrasada. La verdad, ya habían pasado muchos tiempos y no era el mejor momento, pero aún así, yo había veces que se le ponían los pelos de punta en el local, de lo que Jorge era capaz de hacer, de cómo tocaba, de decir, hostia, hostia, tío, es brutal lo que hace. Cosa que luego, en cuanto hay gente delante, ya no. Porque entonces le puse un espíritu como que tiene que hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hace y ahí va a cagar. Pero a mí se me han llegado a poner los pelos de punta y me ha llegado a sentir, hostia, esto es brutal. Lo que yo estoy escuchando ahora es acojonante. Pero eso ya no va a volver a pasar. Entonces... Adiós, virus de la tristeza, veré qué ofrece el jardín del pecado.